¿Saben por qué se dice la magia de la radio? Porque la radio es mágica. Es el medio que juega con tu imaginación, con lo que soñás, con lo que pensás. Y trabajar en una radio es como trabajar en un sueño. Todo puede suceder. Las fantasías más locas, más osadas, acá tienen su lugar. No hay un momento en que no estemos creando, inventando, para que la magia llegue a tus oídos y te cambie el día. Por eso la radio es mágica. Esa imaginación en estado puro. Te hace pensar, te hace soñar. Por eso la elijo. Te echaron de la tele, fracasado. La concha de tu madre, pelotudo. Para los reyes más, para los reyes. Concha de tu madre.